El departamento de Amazonas también está en esos departamentos que en la constitución del noventa y uno nos constituyeron como departamentos pero que igual que ustedes vivimos y sufrimos las mismas necesidades y nuestros gobernantes tratan cada uno de hacer lo posible por disminuir esas brechas pero si no llegamos a un acuerdo a un diálogo si da color político si ven ideologías políticas este país no va a avanzar y hay que hacerlo es con hechos porque aquí podemos anotar en un papel algunas instituciones y que quiero que me certifiquen cuáles de las instituciones citadas asistieron porque si el compromiso y el mensaje del presidente de Petro fue el cambio pues queremos ver los resultados del cambio que lastimosamente en muy pocos departamentos podemos decir que se ha avanzado porque nos hemos dedicado a polarizar el país decía decía alguien que terminó antes fructura institucional que triste que triste que los que representemos a todos los ciudadanos en las diferentes regiones sigamos con el mismo discurso y lo puedo la tenemos clara pero no actuamos y seguimos con bonitos discursos pero al hecho absolutamente nada y hoy sufren ustedes en Arauca y escuchaba también creo que el diputado que decía o no recuerdo quién lo mencionó que tiene el nombre del departamento de Arauca como un forte político claro porque es bonito dejar en un plan de desarrollo un discurso decir que vamos a acabar con este conflicto armado que tenemos en nuestro país y utilizar al departamento para esos diálogos lo mismo vivimos en Amazonas con el medio ambiente utiliza nuestro nombre como marca para recibir recursos para este país pero sea que esos recursos no llegan donde tienen que llegar oye algunas personas escalimentan tantos ríos y lagos de nuestro país totalmente secos y nadie le presta atención nuestro río acabándose y nadie le presta atención lo mismo pasará en la Arauca porque veía cuando sobrevolábamos que a ustedes también están afectando la sequía y ¿qué hacemos nosotros? absolutamente solamente unos bonitos discursos unas proposiciones que algunas son abanadas gracias a Dios en esta comisión sí se respetan pero que muchas veces no nos dan la oportunidad para debatir en el Congreso y estamos elegidos para eso ¿qué debemos hacer? garantizarle a ustedes una pronta solución y defensora yo le invito que usted de ejemplo del país haga unas acciones unas rutas de protección unas jornadas multi eh multi de los diferentes ministerios pero que no vayan a dar bonitos discursos que antes de venir hagan una reunión ya sea virtual con nuestro gobernador con los diputados con los concejales y le digan qué necesidades tienen y que ellos tengan conexiones y esto va a iniciar tal fecha y vamos a hacer el seguimiento a tal fecha eso es lo que quieren escuchar ellos no los discursos y es lo que sé que quieren escuchar porque en mi departamento la gente también quiere escuchar ya es la solución están cansados de tantos discursos y por último quiero eh decirles a ustedes que existe un campo entero por este gobierno pregunto ¿ha funcionado ese campo entero? escuchaba al gobernador en mi intervención anterior a este evento que decía que agradezco a un gobierno recursos de infraestructura y salud y en educación perfecto es una obligación del gobierno pero más que una infraestructura se necesita la calidad de la prestación del servicio la oportunidad ¿estará pasando? porque necesitamos es que todos los sistemas del nivel nacional funcionen y sabemos que esto no se va a solucionar en dos o tres años y que todos tenemos que poner una ruta un plan del país como lo decíamos y veníamos hablándolo con varios compañeros a cincuenta años ¿qué queremos de Colombia a cincuenta años? y como les digo y los invito a todos al diablo pero en diálogo real y con hechos muchísimas gracias